Ayer, como saben, se reunió la FED. Sobre eso va a ser el control ahora, pero las pautas las damos terminando la clase y el control llegan a las lunes a cualquier hora. ¿Se acuerdan que comentaron de que las buenas noticias pueden afectar a los mercados? No entiendo bien cómo es el canal de transmisión. Ah, es que a lo que voy es que hoy día el mundo tiene mucha liquidez porque quieren que la economía se recupere. Y justo en la próxima clase vamos a explicar cómo esa abundante liquidez puede favorecer a los mercados. ¿Ya? Y sobre todo también a economías emergentes como Perú. Entonces, ¿qué pasa? La mala situación económica lleva a excesiva liquidez y esa excesiva liquidez tiene impactos positivos sobre los mercados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el motivo de esa excesiva liquidez? La mala situación de la economía. Entonces, si por ahí, por ejemplo, el empleo mejora demasiado, se empiezan a cerrar las brechas de desempleo y la economía va muy bien, tal vez la noticia asusta un poco porque implica que la FED va a retirar esos estímulos y ya no va a haber tanta liquidez. Esa es un poco la idea. O sea, una muy buena noticia en el mercado. A veces puede generar la expectativa de que la FED retire el estímulo, ¿no? Por ahí va, 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 va el canal. Y ahora vamos a, no, la próxima cosa a comentarles los canales de transmisión, pues, cómo esta abundante liquidez afecta a los mercados, incluyendo a los mercados emergentes. ¿Por qué se dice que en EUA le temen a los precios? No estoy seguro a qué se refiere Adele. Este, el tema ahí, a lo que hay una preocupación más que los precios en sí, que bueno, están bajos, pero se prevé que la inflación llegue a la meta recién en 2022. O sea, no hay preocupación por la inflación, pero sí por la formación de burbujas, que es un tema que vamos a ver ahora. Sí, los precios, no hay temores inflacionarios ahorita. O sea, la inflación total está en 1.4, la inflación que utiliza la FED está en menos de 1. Entonces, no hay preocupaciones ahorita por la inflación. El tema ahí es tal vez ponernos a pensar en qué medida una política monetaria expansiva no solamente tiene como reflejo la inflación cuando la economía se está sobrecalentando, sino también impactos sobre las burbujas, sobre el precio de los activos. Y Powell ha dicho que eso lo tiene que ver el regulador financiero y no un banco central. O sea, ahí queda un poco abierta la discusión. Gracias por la pregunta. Hola, Larisa. Hola, Jimena. Entonces, empezamos con un poco de actualidad. Pero la actualidad va a ser, en parte, responder una pregunta. ¿Ven la filmina, no? Entonces, ¿qué ha pasado en la semana? Bueno, primero, quería hacer dos cosas, dos cosas que fueron consultas de, no sé si de Juan Antonio o de Sebastián, sobre el comportamiento de los bonos de las economías emergentes. Ahí quiero, quiero explicarles un poco lo que, lo que quedó pendiente. Quien comentó la clase pasada, este, dijo que los bonos de las economías emergentes, cómo se comportaban. Y un poco recordando lo que vimos en la clase primera, miren dónde puse los bonos emergentes. Lo puse dentro de la parte de activos riesgosos. O sea, no es lo mismo un bono del Tesoro Americano, como bien dijeron, que un bono de una economía emergente. Y un poco acá vemos que si, por ejemplo, hay choques en la aversión al riesgo, por ejemplo, la pandemia, las tensiones comerciales, el Brexit mal llevado, una salida desordenada al Reino Unido, de la Unión Europea. Eso genera aversión al riesgo. Y lo que vamos a ver es esto, por ejemplo. Miren, miren, acá saqué el bono soberano de Colombia y la bolsa colombiana. Y miren la relación que hay. Cuando la bolsa sube, están probablemente entrando capitales y también demandan bonos de Colombia. Es decir, en una economía emergente puede darse que la bolsa y los bonos de ese país se muevan en la misma dirección, a diferencia de los bonos de Estados Unidos con la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un inversionista de afuera, si ve que hay baja aversión al riesgo y mucha liquidez en el mundo, lo que puede hacer es mirar a Colombia y decir, o meto la plata en la bolsa o compro un bono soberano de ese país. Y entonces hay relaciones directas. Sube la bolsa. No, perdón. Baja. Bueno, acá les he puesto un episodio de capitales. Imaginémonos un periodo de aversión al riesgo. Por ejemplo, acá es la pandemia. Me corrijo. Entonces, acá, ¿qué pasa? Cae la bolsa. Está leyendo las variables al revés. Cae la bolsa y los inversionistas extranjeros venden los bonos, cae el precio del bono y sube el rendimiento. Este es el episodio de la pandemia, por ejemplo, donde los inversionistas se deshacen tanto de bonos de Colombia como de acciones de Colombia. Y como dijeron, entonces, ahí no es lo mismo que en el caso de Estados Unidos, donde si la bolsa cae, el rendimiento de los bonos baja porque están demandando más bonos. Acá, ambos activos son, digamos, activos de riesgo y los inversionistas se deshacen de ambos, sobre todo los inversionistas extranjeros. Puede haber algún inversionista local que diga, dejo las acciones de mi bono, pero no es ese comportamiento tan frecuente con los títulos de economías emergentes. Más o menos. ¿Quién fue el que hizo esa pregunta? No me acuerdo, creo. Pero fue al final de la clase y quedé en responderle. Y, por ejemplo, acá, al revés. ¿Qué pasa? La bolsa empieza a subir, hay menos aversión al riesgo, hay optimismo en el mercado. Y la bolsa sube y los rendimientos de los bonos bajan, ¿no? Entonces, están demandando tanto acciones como bonos. Más o menos. No, no, no es la comparación, la relación entre un bono de Colombia y su mercado bursátil no es la misma que la relación que existe entre un bono en Estados Unidos y una bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, miren, acá está más claro. Miren el rendimiento del bono de Colombia con el VIX. ¿Qué nos dice acá? Que cuando hay más aversión en el mundo, viéndolo a través del VIX, ¿qué pasa con el bono de Colombia? Tampoco lo quieren. O sea, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que cuando hay mayor aversión al riesgo, el rendimiento del bono de Estados Unidos cae. ¿Qué? Acá cuando hay más aversión al riesgo, la gente demanda menos bono de Colombia y sube el rendimiento, ¿no? Y acá lo que he puesto es la relación que existe entre el VIX y el bono de Estados Unidos. Ahí sí se ve la relación diferente. En el periodo de alta aversión al riesgo, acá, por ejemplo, el rendimiento del bono caía. Acá en el periodo de máxima aversión al riesgo, esta punta y esta punta son lo mismo. Con el periodo de máxima aversión al riesgo, el rendimiento del bono de Colombia subía. Más o menos, muchachos, preguntas. ¿Todo bien? Fue una cosita, una cosita, profe. Sí, para terminar mi pregunta, o sea, claro, sí entiendo perfectamente, pero también sí podría llegar el caso en el que, debido a que Estados Unidos está emitiendo tanta liquidez, ya que sus rendimientos son muy bajos, igual hay capital que necesita ponerse en algún lado y eso de alguna forma puede incentivar a que despierte mayor apetito por riesgo, a pesar de que haya más riesgo. O sea, claro, un gran riesgo, pero se estimula la liquidez de por riesgo y sí pueden haber entradas de capitales a una serie de países emergentes, pero los más seguros de los emergentes. Exactamente. La próxima clase vamos a ver eso. O sea, a veces hay tanta liquidez en el mundo que deberían entrar, pero ¿cuándo es donde entran más? Cuando no hay estos choques tipo pandemia, guerra comercial, Brexit, conflictos con Corea. Claro, ante los activos negativos, de retorno negativo en el mundo desarrollado, efectivamente, puede darse el caso que un choque que incremente la versión al riesgo lleve los bonos del Tesoro Americano a rendimientos bajos, los bonos de Alemania a rendimientos negativos, y en ese contexto los que sean más timberos pueden tratar de buscar un retorno más alto en otras economías. Podría darse, pero la evidencia muestra que en promedio los capitales se van de las economías emergentes cuando es un episodio de riesgo, a pesar de que haya mucha liquidez en el mundo. Pero sí, puede haber, hay inversionistas ahora que buscan retornos, dices, tipo países africanos que no tienen calificación crediticia de grado de inversión. ¿Por qué? Porque pueden dar un muy buen retorno. Y hace un tiempo, unas semanas, que habían comprado un bono de Benin, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, va a depender un poco de qué tan amante al riesgo es, este, Sebastián. Bueno, y otra pregunta que hicieron es, que si el, ¿qué le pasó al dólar durante la crisis subprime? Y lo que le pasó es, acá, este es un índice que se llama índice DXY, acá, es, mide el valor del dólar en función de sus principales, este, socios comerciales. Miren, durante la crisis, ojo, esto es moneda doméstica por dólar, es decir, cuando este indicador sube, quiere decir que la moneda, el dólar se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hay, el dólar compra más monedas domésticas, ¿no? Por cada dólar que hay. Entonces, viene la crisis subprime y miren cómo se deprecia fuertemente el dólar, perdón, la moneda, si él se fortalece. Y permanece hasta más o menos mayo fuerte y después ya empieza a debilitarse un poco con la inyección de política monetaria expansiva. En cambio, en la pandemia, miren qué rápido se aprecia el dólar, pero como la FED esta vez actuó mucho más rápido que en la crisis subprime, anunciando inyección de liquidez fuerte, miren qué rápido se revierte la depreciación del dólar. Entonces, lo que, en conclusión, en la crisis pasada, el dólar se fortaleció, más o menos parecido a este episodio, pero permaneció apreciado o fuerte durante un periodo mucho más largo. Acá, al revés, duro porque la FED anuncia los estímulos bastante rápido y los mercados corrigen. Ese es también para responder otras preguntas. Aprovechamos sus buenas preguntas para hacer un poquito también de clase en el camino. Ahora, quiero un poquito comentarles también un artículo que ha salido esta semana. Creo que fue en el Wall Street Journal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, un poco el objetivo del curso es que ustedes aprendan o se familiaricen con la coyuntura internacional. Entonces, esta noticia en particular va a tratar cosas que vamos a ver hoy día en clase sobre la respuesta de la FED. Lo que, ayer, ustedes saben que la FED se ha reunido, ¿no es cierto? Eso no lo vamos a tratar ahorita, sino lo vamos a tratar al final de la clase con el control. Bueno, entonces, lo que quiero es solamente contarles el artículo que ha salido esta semana, donde dice que ya las políticas no convencionales de los bancos centrales se ha vuelto algo convencional. O sea, todo el mundo está haciendo, ¿qué? ¿Qué? Tasas de 0% o incluso tasas negativas, algo que no era convencional, algo que nunca se pensaba hasta el año 2001, 2002. Bueno, Japón lo tenía, pero en el 2007, 2008, Bernanke lo adopta para Estados Unidos. Compra de activos también es otra cosa que no se arrepigía antes del SISU Prime. ¿Qué otra cosa? Compra de papeles comerciales, compra de activos hipotecarios. Entonces, lo que se pregunta, este artículo de Bloomberg, es Bloomberg, dije Wall Street Journal, es que más es que ya deja, lo que se está haciendo desde los últimos 10 años, y lo están haciendo un montón de países, se puede llamar no convencional, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, miren, quiénes están aplicando qué instrumento de política. Por ejemplo, la Eurozona, durante la crisis aplicó tasas bajas, pero empezó a aplicar tasas negativas después, ¿no? Actualmente está aplicando. Compra bono del gobierno, tiene tasa de interés negativa, compra bonos corporativos, compra papeles comerciales, compra activos respaldados en hipoteca, este, y hace un forward guidance que significa guiar las expectativas, comunica lo que quiere hacer. Japón, por ejemplo, tiene tasas negativas, compra bonos, compra bonos corporativos, papeles comerciales, y controla la curva de rendimiento. ¿Qué significa control de la curva de rendimiento? A ver, ¿quién quiere ganarse medio punto? El que escriba primero tiene medio punto en alguna de sus controles. ¿Qué significa? ¿Qué hace Japón para, qué significa controlar la curva? A ver. Pero, ¿cómo establece las tasas para varios plazos? Van, están cerca, muchachos. Ah, sí, Sebastián, acertaste Sebastián Gulma, sí. O sea, bueno, todos compran bonos, pero como dice Sebastián, compran bonos, pero el objetivo de qué? De que la tasa de largo plazo se mantenga en cero. O sea, no solamente tienen una tasa de interés negativa, sino también tienen, este, tienen, tienen un objetivo de que la tasa de largo plazo se mantenga también en cero. Entonces, compran bonos, como lo compra la FED, pero la FED no tiene objetivo de mantener una tasa de largo plazo determinada. Compra para mantener baja la tasa, pero no es un objetivo el nivel de la tasa. Entonces, Japón, sí, Japón, que es como locos, tanto en el tramo corto como en el tramo largo y tiene objetivos de tasa en ambos. Gracias, Sebastián. Gracias, muchachos. Por ejemplo, Estados Unidos, ayer Powell ha dicho que no le interesa controlar la curva. Es decir, solamente va a manejar su tasa de largo plazo, de corto plazo, con sus intervenciones de operaciones monetarias. Le interesa la tasa de la FED en un rango de cero veinticinco, pero no ha dicho que vaya a comprar bonos hasta tal punto que afecte o obtenga un nivel de tasa determinado para los bonos de diez años, por ejemplo. Entonces, es un poco, miren el tamaño de los activos, miren el, en este artículo dicen, miren el tamaño de los, de, miren, por ejemplo, lo que ha hecho la FED en esta pandemia. En términos de aumento ha sido mucho mayor que lo que ha hecho Japón. Japón, como porcentaje del PBI, tiene un, su balance, el balance del banco central es mucho más grande. Pero la FED, miren este marginal que ha hecho, es enorme, son tres billones de dólares que ha inyectado a los mercados. Entonces, eso, si uno ve este incremento en el balance contra esto y contra esto, lo que podemos concluir es que la FED ha inyectado más liquidez y por eso también es que el dólar, o en gran medida, el dólar se ha debilitado con respecto a las otras monedas. Porque la cantidad de dólares inyectados en el mundo, o la cantidad de dólares que hay en el mundo, por decirlo de una forma, es mucho mayor. Entonces, este artículo que se los he colgado en el Blackboard porque está interesante, pasa a ser lectura obligatoria. O sea, como le digo, todas las lecturas, casi todas son relativamente amistosas, ¿no? Y les permite entender mejor la coyuntura. Lo que dice, ¿qué será ahora no convencional? Será emitir plata y dárselas directas. La plata en manos de la gente. Eso ya sería no convencional porque estas cosas que hace 10 años eran no convencionales, se implementaron por primera vez. Ahora, como ven, en este cuadro le están aplicando muchas economías, ¿no? Entonces, eso es la parte de coyuntura. Vamos a cambiar de filmina para ver el, 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 ¿cómo se llama? Perdón, la clase de hoy. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, la. Vamos a ver hoy día. Y esto, presten atención, muchachos, porque de esto viene también un poco algunos elementos de juicio para el trabajo que van a hacer. Como la clase va a ser grabada, está siendo grabada y, además, es bastante intuitivo lo que vamos a ver. Entonces, no necesitan prepararse con anticipación para el control, porque, además, tienen hasta el lunes para entregarlo a cualquier hora. Entonces, ya habíamos visto los antecedentes de la crisis supreme. Dos, los desarrollos de la crisis supreme. Y hoy día vamos a ver la respuesta de política y los balances de riesgos, porque entender esto nos permite entender qué está pasando hoy día con la fe. Entonces, lecturas, voy a ver si les busco pedazos. Magali nos ha, me ha dado, este, una copia de Rubín y Mín. Voy a ver si saco algunos extractos que no violen los derechos de autor, poniendo la fuente y les paso, este, algunos fragmentos de este libro. La otra lectura que les recomiendo es una de Ricardo Lagos, un economista español que, como he leído, escribía, hace tiempo no escribí en Perú 21. Es un artículo del año 2019, si no me equivoco, que dice, ya no estamos solos, desafortunadamente. Y otro, el artículo que les acabo de comentar, que salió el 12 de septiembre, o sea, la semana pasada, donde hablan sobre las políticas monetarias no convencionales. Estas dos están colgadas en el Blackboard y de acá voy a sacar algo para, para, para colgarlo también. Entonces, lo primero que quiero es hacer una pequeña digresión histórica sobre qué son políticas anticíclicas y cuándo surgen. Un poco porque alguna vez encontré esta explicación, me parece interesante, más para los economistas, porque hay una frase famosa de Keynes, pero en general para todos saber de dónde vienen las políticas anticíclicas y de dónde viene esta famosa frase. ¿Quiénes han escuchado la frase, en el largo plazo, todos estamos muertos? A ver, ¿quiénes digan aquí, porfa? Ya, ya van dos, ¿está bien? Ah, ya, bastantes. Entonces, sobre todo los economistas deben haberla escuchado, ¿no? Entonces, muchos dicen, esta frase de Keynes, este, es una frase recontra frívola, porque, porque incluso algún economista como Ferguson tuvo el error de decir, claro, como Keynes no tenía hijos, no le preocupaba el futuro, por eso dice que en largo plazo todos estamos muertos. Entonces, un poco es al revés, o en todo caso, esa no es la interpretación. Lo que dijo Keynes viene a continuación para entender un poco el rol de las políticas anticíclicas como las que ha venido aplicando la FED y el tesoro público norteamericano. Bueno, miren, esta discusión entre los clásicos y Keynes nace a raíz de que Winston Churchill aprecia la libre esterlina cuando era ministro de Hacienda o de Finanzas, no estoy seguro, porque Churchill tuvo un montón de cargos antes de ser ministro en la Segunda Guerra, no tuvo algunos fracasos militares y también aparentemente como ministro de Defensa y también fue ministro de Economía o de Hacienda, no estoy seguro, que decidió apreciar la libre esterlina para retomar la junta de convertibilidad que tenía, ¿no? Años 1930, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la libre se aprecia, ¿qué debería pasar con las exportaciones? Debería caer. Y al caer las exportaciones, la demanda agregada debería contraerse. Por lo tanto, una apreciación de la libre esterlina por el hecho de quererla tener fuerte a niveles previos a los desequilibrios podría implicar que la economía británica entrando los años 30 se recesara. Eso decía Keynes. Los clásicos decían, no, lo que pasa es que la curva de oferta es dependiente positiva. Perdón, es una línea vertical, es inelástica, por lo tanto, no va a haber este efecto sobre cantidades. Solamente lo que va a pasar es que los salarios van, cuando caigan los precios van a caer los salarios y la mano de obra va a estar en pleno empleo. Es decir, ¿qué decía Keynes versus los clásicos? Cae la demanda porque la libre se aprecia y caen las exportaciones, caen los precios. Al caer los precios viene la discusión y esta es una discusión que introduce Keynes muy útil. Si los salarios son flexibles, ¿qué va a pasar con el salario nominal? Va a caer igual que caen los precios, por lo tanto, el empleo es constante y, por lo tanto, el producto va a seguir constante. Pero Keynes decía, a ver, si caen los precios, a ver, bájale el salario a alguien, no va a atracar, al menos en el corto plazo. Entonces, va a subir el salario real, al subir el salario real cae el empleo y el producto va a caer, ¿no? Esa era más o menos la discusión. Y entonces, Keynes dice, ojo, con la apreciación de la libre estarlina va a haber una contracción económica. Y en esta discusión, al final, los clásicos dicen, bueno, puede ser que haya en el corto plazo una caída, pero en el largo plazo, cuando haya recesión, los salarios se van a negociar y la curva. Entonces, esta caída va a ser temporal porque, al final, con la negociación de salarios, porque la gente no va a estar desempleada, va a tener que ceder, los salarios van a caer. Y entonces, vamos a llegar al punto que nosotros, los clásicos, dijimos. ¿Me están siguiendo, muchachos? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, lo que decían los clásicos, entonces, yo tengo razón, mi curva es esta. Y ahí es donde viene la famosa frase de Keynes, que no solamente es la frase al largo plazo, estamos muertos. Miren la frase completa de Keynes, pero este largo plazo no es una guía para la política cotidiana. A largo plazo, estamos todos muertos. O sea, solamente esa frase suena, se malinterpreta. Y miren la siguiente frase, bastante literaria. Los economistas se plantean una labor demasiado fácil y demasiado inútil si, en una tempestad, solo pueden asegurarnos que, cuando pase la tormenta, las aguas se aquietarán, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Keynes? Ya, pues, evitemos. Claro, en el largo plazo vamos a estar acá, pero en el corto plazo, ¿qué hay? Hay recesión. Y si hay recesión, hay que evitarla, porque en el corto plazo hay desempleada, gente que no tiene que comer, que pierde su trabajo, etc. Entonces, lo que tienen que hacer las políticas macroeconómicas es lo siguiente. Si la economía está por debajo de su ciclo, es decir, está por acá, el fisco tiene que gastar más y el Banco Central poner liquidez barata. Y si la economía está creciendo, hay que ajustar. Entonces, a Keynes se le tilda un poco de irresponsable, pero lo cierto es que Keynes dijo también de esta parte. Lo que pasa es que los que hacen política, si tienes cuatro o cinco años de gobierno, hace políticas fijales expansivas y cuando viene la parte de la política monetaria restrictiva, no la vas a gastar si se la dejas de herencia al siguiente gobierno. Pero esa era la idea de que lo que debe hacer un Banco Central y un Ministerio de Economía es meterle impulso cuando la economía esté mal para que el PBI crezca a su tasa potencial y bajarle un poco o quitar la jarra de sangría cuando la economía está sobrecalentada, ¿no? Entonces, ese es el rol de las políticas anticíclicas. Y son políticas que se aplican básicamente a partir de los años 30 con los desarrollos Keynesianos. Porque acuérdense que en la Gran Depresión de los años 30, lo que se hizo fue políticas monetarias no anticíclicas, sino en cierta forma procíclicas. Entonces, vamos a ver ahora las políticas anticíclicas en las economías desarrolladas. Esto solamente es para mencionarles que hay un modelito que ustedes han aprendido en economía, sobre todo los economistas, el modelo ISLM, donde lo único que quiero, no es ahorita motivo, tal vez si hay tiempo le cuento después. Lo importante de este modelito cuando uno hace la forma reducida es que si tú haces algo por el lado fiscal, vas, por ejemplo, a incrementar la demanda por dinero y vas a afectar los mercados monetarios. Entonces, hay muchos canales indirectos a través de los cuales la política fiscal afecta también el mercado monetario. Al afectar el mercado monetario, afecta la tasa de interés. Al afectar la tasa de interés, afecta la inversión. Entonces, la política fiscal tiene implicancias sobre el sector privado a través de los impactos que tenga la política fiscal sobre la tasa de interés. Obvio, yo emito un bono y tiendo a presionar las tasas al alza porque mayor oferta de bono, menor precio, tasas al alza, y eso va a afectar la demanda de dinero y va a afectar también la inversión. Y al revés, si el Banco Central hace algo en términos de oferta monetaria, va a afectar el crecimiento por varios canales. Solamente para decirles que hay una interacción entre la política monetaria y la política fiscal que se refleja en esta forma reducida. Para los que han llevado matemáticas, para economistas, matrices reducidas, esta es la forma reducida y acá tenemos el impacto de los componentes exógenos. El gasto fiscal o la oferta monetaria. Nada más, asesoras, no se asusten que este curso es 100% aplicado, pero quería comentarles eso. Entonces, ¿qué nos quedamos? ¿Se acuerdan qué pasó hacia el 2007? Finalmente, ¿qué pasaba con el mercado inmobiliario? Se estaba desacelerando, ¿no? Ya vimos que acá, la FED, este, acá, ese es el momento donde los precios empiezan a desacelerar hacia el 2007. Y se acuerdan que ya la revista The Economist decía, hay problemas en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y se previsto una recesión, ¿no? Y al final fue una crisis financiera, como vimos en la clase pasada. Entonces, miren, en agosto del 2007, cuando ya el mercado inmobiliario estaba, este, contrayéndose, estaba fea la situación del mercado inmobiliario. Miren esta cara de Bernanke, esto es un artículo de Economist. ¿Qué pasaba con Bernanke? Tenía dudas. Y eso es para comentarles que la política monetaria no es tan fácil porque a veces tiene sindicadores mixtos. ¿Qué decía la FED en agosto del 2007? El empleo está creciendo bien. Bueno, hay un buen, hay contrataciones en el sector servicios, también dice que hay ganancias en el mercado, en los, en los salarios, pero a la vez comenta que la inversión residencial está yendo para abajo. Entonces, lo que está demostrando es esta foto que pone de Economist en su artículo del 2007, que Bernanke está pensando, tiene un dilema entre el mercado laboral que está ajustado y el mercado inmobiliario que se está yendo para abajo. Entonces, no es claro, no necesariamente los indicadores del sector real te dan una señal clara de qué hacer. Acá Bernanke está confundido entre qué hacer frente a un mercado laboral ajustado y un mercado inmobiliario que ya se estaba cayendo. Pueden preguntar muchachos, si no yo les pregunto en un rato más. A ver, entonces, lo que hace Bernanke en la primera reunión es mantener la tasa de interés. Y esta es una carácter de Economist, ¿qué le están criticando? A ver, ¿quién cree que le están criticando a Bernanke en esta carácter? ¿Y por qué? ¿A qué hace referencia con esta imagen? Con esta imagen de acá. Claro, quiere que baje o bajó. Efectivamente, pero ¿y esto qué significa? Es algo que le critican, pero que al final fue una fortaleza de Bernanke para enfrentar la crisis. Bernanke básicamente era un académico, acuérdense. Un académico que había estudiado la crisis de la Gran Depresión. Entonces, acá lo que le están diciendo a Bernanke, oye, estás leyendo tus libros, tu libro de texto, ¿qué sería? Y no has bajado tasa. El mercado lo presionaba para bajar tasa y en agosto no bajó. ¿Por qué? Porque tenía este dilema, ¿no? Así es. Pero al mes siguiente, miren, la FED empieza, como suele pasar con la FED, a bajar la tasa de interés rapidito. Miren la rapidez a la cual baja la tasa la FED mucho más rápido que la euro, que se demora más. Entonces, al final Bernanke sí bajó tasas, tal vez con un mes de desfase respecto a lo que esperaba el mercado, pero cuando ya la evidencia es más abrumadora y ves que el mercado inmobiliario está cayendo, lo que sucede es que la FED actúa bien rápido y baja la tasa hasta un nivel de tasa prácticamente nulo entre 0 y 0.25%. Y también, no solamente baja la tasa, sino, miren, acá he puesto ambas medidas. ¿Qué hace? Compra activos. Esto es lo que se llama políticas no convencionales que se han vuelto convencionales. Acá no estoy actualizando los gráficos a hoy porque estoy ahorita contándole los dilemas hasta el 2018 o 2019. Después vamos a ver los dilemas actuales. Pero para parar un poco, porque hoy en día la pandemia ha hecho que no hayan tantos dilemas como había hasta el 2018 o 2019. Bueno, viene la crisis y la FED no solamente baja la tasa y la mantiene por un periodo de ocho años, sino que además compra activos. ¿Qué compra? Compra bono del tesoro americano, activos tóxicos, compra papeles comerciales y su balance, los activos de la FED que tiene pasan de 500 mil millones de dólares a 4.5 billones de dólares. Es decir, es un incremento en su hoja de balance impresionante, que sin embargo, si lo comparamos con el Banco de Japón, el Banco de Japón ha comprado más y además que su PBI más pequeño. Entonces, como porcentaje del PBI, las compras del Banco de Japón de activos es mucho mayor. Pero bueno, el hecho concreto es que la FED hace una política convencional de bajar tasa. Lo que no es tan convencional es ponerla en niveles de cero, nos la han vuelto negativa, o sea, peor todavía. Pero lo que sí es totalmente no convencional es esto que se conoce como quantitative easing, es comprar activos, inyectar liquidez a través de la compra de activos tipo bonos. Así es, QE, exactamente justo te leí el pensamiento, Luis Diego. Es quantitative easing, o políticas convencionales, como ambas son términos usados. Estas son otras medidas que podemos pasarla. Y entonces vemos qué pasa si la FED compra bonos, compra activos. El objetivo es bajar la tasa, no solo la de corto plazo, que es a la baja con la tasa de política, sino también mantener bajas las tasas de largo plazo. Entonces, miren, un paper de la FED estima el impacto que cuando yo compro bonos, demando más bonos, sube el precio del bono, baja la tasa de interés. Este es el impacto. Estas son las compras de la FED. Miren todas las compras que hizo. No, no, perdón, perdón, me estoy equivocando, la flecha está mal. Añadí este ciclo a la flecha y la añadí mal. Bueno, no, lo que quiero ponerles acá, miren, la FED cuando compra bonos, ¿qué hace con la tasa de largo plazo? La baja, por favor, miren esta parte. Esta parte es la que quería yo señalar. Lo que hace la FED, compra bonos, sube el precio del bono y baja el rendimiento. Y el estimado es que lo bajó más o menos 0.6 puntos porcentuales el rendimiento del bono norteamericano. Vean esta flecha, por favor. Y respecto al desempleo, al comprar más bonos y mantener la tasa de interés bajo, baja el desempleo. Este es el efecto sobre el desempleo. O sea, es un impacto positivo sobre el mercado laboral al bajar el desempleo. ¿Qué hace además? Sube la inflación, algo relativamente bueno. Bueno, porque la inflación estaba tendiendo a la baja, acercándose a la deflación. Por lo tanto, darle un choque a la inflación en ese contexto era positivo. Y estas fueron las compras. Esto fue, ah, no, perdón. Acá también la flecha, por favor, debería estar acá. Terminando la clase lo cambia. O sea, la FED compra bonos, esa es la acción. Y todo esto es las consecuencias, ¿no? Baja la tasa de los bonos, baja el desempleo y sube la inflación. ¿Más o menos? Entonces, la política monetaria es un cóctel, un, así, es una bazooka de liquidez y de tasa de interés bajas. La liquidez la inyectan, obviamente, comprando activos, comprando bonos, comprando títulos hipótesis, comprando papeles comerciales, comprando activos tóxicos. Y también, por otro lado, bajan la tasa de interés de política para afectar las tasas, toda la curva de tasas, todo el segmento de tasas en diferentes plazos. Entonces, acuérdense, un banco central hace la política monetaria y el fisco, el tesoro, el americano o el ministerio de Hacienda hace la política fiscal. Son los dos pilares. Y la política fiscal viene, también fue expansiva, es decir, fue un cóctel de las cosas. Por ejemplo, miren, a ver, este, Larisa ya ahora sí sabe que la deuda pública es un saldo. Este es cuánto, cuánto es el endeudamiento de las economías desarrolladas, el nivel actual de deuda. No es el déficit fiscal. El nivel de deuda es el saldo. Entonces, desde la crisis suprema, las economías desarrolladas han pasado a tener deuda pública de 80, 70% del PBI a tener un nivel de deuda pública de 100% del PBI. Es decir, casi cada año han estado incrementando la deuda 7, 8% en promedio. Y eso ha sido el déficit fiscal. Y tres años de déficit fiscal lleva a un incremento de la deuda. Y las economías emergentes también han hecho un poquito de política fiscal, pero mucho más modesto. ¿Por qué creen que la política fiscal en las economías emergentes ha sido menos expansiva? ¿Por qué las economías emergentes no han incrementado tanto su deuda en la crisis financiera internacional? Profesor, creo que tiene que ver con el punto que estamos diciendo antes, que era que, o sea, de repente hay demanda, hay oferta de esos bonos, pero no hay mucha demanda por parte de los países más desarrollados de papeles de emergentes. Aparte, si mal no recuerdo, leí un paper una vez que hablaba de la cuenta corriente, que desde la crisis, de la crisis.com, como que los países emergentes se dieron cuenta y que estaban más expuestos y empezaron a tener cuentas corrientes superhabitarias. Eso que tenían como que más activos externos y ya no necesitaron de repente, me imagino, tanta deuda porque tenían esa renta neta de factores, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con algún punto, aunque estamos combinando lo que es tema fiscal con lo que es tema externo, pero están vinculados. Porque la cuenta corriente tiene dos componentes, fiscal y privado y público. Pero es algo por ahí, en parte, porque las cuentas corrientes de América Latina, gracias al boom del precio de commodities, el cobre llegó hasta 4 dólares la libra, el petróleo a 140 dólares. Los países tenían exceso de divisas, por ese lado no necesitan que entraran capitales. Pero los capitales pueden entrar y donde hay rentabilidad, aunque la economía no necesite, se irán hacia las reservas, se irá hacia el tipo de cambio. Pero sí, tu razonamiento es interesante. Pero hay otra cosa también, que las economías emergentes no tienen ese lumbar de tolerancia al endeudamiento de las economías emergentes, es más bajo. O sea, si un país hacia el 2008 o el 2009 hubiese tenido una deuda de 50% o 60% del PBI, ya es un país visto con cierto recelo. Entonces, no se puede aumentar tanto porque nuestros umbrales, esto es lo que se parece un poco como el pecado original, ¿no? O sea, si un país se remite deuda y tiene una deuda de 100% sobre el PBI, va a ser un país al cual nadie le va a prestar. En cambio, a Japón con 200% de deuda sobre PBI, 240 debe estar ahorita, se siguen deudando sin problemas. Estados Unidos también, Reino Unido también, Alemania con su 50% sí, obviamente no tiene problemas. Entonces, hay un umbral o un margen de tolerancia hacia el endeudamiento la desarrolla mucho mayor que las economías emergentes. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué países tienen un nivel de deuda, qué países emergentes tienen un nivel de deuda pública parecidas a una economía desarrollada? O sea, hay dos países en América Latina que tienen una deuda, Argentina es uno, su nivel de deuda efectivamente es como 80, 90% del PBI. Colombia no tanto, Adel, sí tiene un poco más que Perú, pero no tanto. Chile es el más bajo. Brasil, Brasil es el otro, así es, Luis Diego Larisa, Brasil. Brasil también tiene como 80% de deuda sobre PBI y más aún. Si tú le subes todo este tema previsional y traes valor presente neto, toda la deuda del sistema de pensiones de Brasil y lo traes a valor presente neto, la deuda de Brasil pasa a ser más de 250% del PBI. O sea, tienen compromisos futuros no financiados, que es la parte previsional. Por eso era tan importante para Brasil hacer esta reforma de pensiones. Brasil y Argentina son los países con más deuda pública y son vistos ahorita como Argentina por lo pronto no ha podido pagar la deuda. Y Brasil está tratando de, quería hacer políticas fiscales expansivas, pero se ha contenido un poco porque su nivel de deuda pública es alto. Entonces, nos guste o no, está esa discusión. Por ejemplo, para América Latina, me estoy haciéndola un poco larga, pero me parece importante porque es un tema de discusión actual. Hubo una reunión, una discusión entre los ministros de Economía, ex ministros de Economía de Perú, y creo que les comenté que no había consenso sobre hasta dónde llegar las políticas fiscales expansivas en Perú. Obviamente este año y posiblemente el próximo no hay mucha duda porque es una situación extrema y hay que rescatar a las empresas, evitar la ruptura de la cadena de pagos, hacer que la gente pues tenga algo que comer. Entonces, la política fiscal tiene que ser expansiva, pero a partir de cierto año habrá que pensar hasta dónde se siguen con las políticas fiscales expansivas, porque como les conté en la clase pasada, creo, hay países que empezaron con un nivel de deuda muy bajo, como Irlanda, España, y en cuatro o cinco años el mercado los percibió como insostenibles. Entonces, queda abierta un poco esa discusión. Nuevamente, flujos del año elevan el saldo de deuda. Entonces, Estados Unidos ha hecho políticas monetarias y fiscales expansivas. Una parte de la política fiscal expansiva fue para inyectar, comprar activos tóxicos a los bancos, un monto de 700 mil millones. Quien pueda ver la película Too Big to Fail o Malas Noticias, que creo que es en Fox, o encuentra el DVD por ahí, ahí van a ver cómo hacen este rescate. Lo hacen casi en una servilleta, calculando los montos a la venta. La mala y se van al Congreso con un par de páginas. Se los dicen, oye, ¿cómo viene un par de páginas? ¿Dónde está el resto del documento? Y, bueno, pero el hecho concreto es que hicieron un cálculo de un peso que les salió 700 mil millones de compra de activos tóxicos. ¿Para qué? Para recapitalizar a los bancos, ¿no? Para que los bancos estuvieran en una posición más solvente. Entonces, no solamente la política monetaria es la que ayuda a los bancos inyectando liquidez, sino también hay, por ejemplo, el fisco se puede mojar con recapitalizaciones, aportes de capital, etc. También, obviamente, hace mucho más gasto público en desempleo, solicitud de desempleo, puede gastar más en infraestructura, en gasto corriente, en proyectos de inversión, etc. Y, bueno, importante también es saber que cuando el fisco gasta, y acá está nuevamente la interrelación entre la política fiscal y monetaria, y emite bonos, los bonos van a elevar la tasa de interés y, por lo tanto, la política monetaria tiene que evitar que la tasa de largo plazo se suba. Entonces, la política de compra de bonos en este contexto tiene mucho más lógica. Pregunta A ver, Adel dice, Ecuador estuvo en problemas. Ajá, Ecuador también está en serios problemas con su endeudamiento. Este, sí, así es, Adel. Tiene varios problemas. Parte, eso se los quería contar de en algún momento. Hay una gran paradoja en Ecuador. Hacemos una nota a pie de página a propósito del comentario de Adel. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Bueno, ahorita no tanto, pero ¿qué pasaba cuando el precio del petróleo subía? ¿Qué le pasaba a Estados Unidos? Era un choque negativo. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la crisis subprime? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio del petróleo sube? Normalmente, el dólar se deprecia. Y cuando el precio del petróleo cae, el dólar se aprecia. Entonces, Ecuador tiene una moneda que, paradójicamente, cuando el precio del petróleo cae, la moneda de Ecuador se aprecia. Cuando normalmente, cuando caen tus ingresos por exportaciones, tu moneda se debería depreciar. Entonces, hay una gran paradoja de que, muchas veces, cuando Ecuador ha tenido un choque antiguo en su cuenta corriente porque ha caído el precio del petróleo, el mecanismo de ajuste natural hubiera sido que la moneda se deprese, pero como Ecuador no tiene moneda, sigue lo que le pasa al dólar. Y eso es uno de los factores que ha complicado a Ecuador bastante. Y si tiene problema de deuda, ha refinanciado la deuda con los acreedores estatales. Creo que con el Club de París, no estoy seguro, pero hace poco ha hecho una renegociación. Bueno, la pregunta es, si ustedes son ministros de Economía y ven que tienen que hacer políticas fiscales expresivas, ¿qué harían? ¿Subirían gasto o reducirían impuestos? La mayoría dice gasto. Ajá. Bueno, la mayoría dos, ¿no? Este, Adele y Lucien. ¿Y por qué no bajarían impuestos? Lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? En una de las noticias de The Economist. ¿Por qué no bajaríamos impuestos? Efectivamente, Sebastián, ajá, es menor el efecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los agentes están altamente endeudados. Y vimos la clase pasada en esa noticia de Economist que pueden aprovechar esa plata no para gastarla, sino para pagar deudas o ahorrar. Entonces, hay toda una discusión. Pero miren, por ejemplo, el ahorro del sector privado está al alza. Entonces, si le das, si tú le das una transferencia, probablemente lo que está haciendo este agente es ahorrar. Entonces, muchas veces hay la discusión y muchas veces se opta por hacer política de gasto expansiva. Porque es así, generas una carretera y generas, pues, este, dinero en la mano de la gente y generas reactivación, ¿no? Pero ojo que también cuando la gente no quiere gastar, si el gobierno hace una carretera en épocas de boom, le va a salir un McDonald's, un Grifo, un centro comercial. Si el gobierno hace una carretera en época de recesión, no brota nada alrededor. Pero aún así, el multiplicador del gasto tiende a ser mayor que el multiplicador de la reducción de impuestos. Así que, como dice Lucía, el efecto real en la economía es menor, puede ser menor si es que tú transfieres o bajas impuestos. Bueno, esto no, esto es una cosa que la podemos pasar. Ahora pasamos a ver la estrategia de salida. ¿Qué me refiero con estrategia de salida? Miren, la economía norteamericana después de la recesión, trimestres consecutivos de crecimiento. Hasta el año 2019, ha sido uno de los periodos de crecimiento más prolongados en la historia, porque ha pasado todos los trimestres de crecimiento. Es decir, la jarra de sangría de la gente y la fiesta se animó y, dicho de otra forma, la economía creció. Y acá están los componentes que hicieron que la economía se reactive. En gran parte, lo que explica el crecimiento fueron las exportaciones, el consumo en los últimos periodos y la economía, como ven, ha tenido un crecimiento sostenido casi permanentemente. Entonces, ya la economía empezó a crecer. Acá tenemos un gráfico bastante interesante que, miren, ¿qué hubiera pasado si la FED no hacía, si el Banco Central y el Ministerio no hacían nada o el Tesoro? Claro, esto hubiera sido la senda de crecimiento de la economía. Con los estímulos fiscales, acá no se ven las flechas, un estímulo fiscal llevó a que el PBI no caiga tanto, otro estímulo monetario llegó a que el PBI no caiga tanto. Y si sumamos todos los estímulos, lo que ha pasado, según este paper, es que las políticas anticíclicas permitieron evitar esta senda del PBI para lograr esta senda del PBI. Entonces, claro, ¿cómo lo estimarán? Ya es otra historia, pero los amigos de la econometría pueden ver el paper, pero es una aproximación cuantitativa que permite ver el rol de las políticas anticíclicas en la volatilidad del producto. Redujo lo que vimos al comienzo. Las políticas hicieron que el PBI no cayera tanto, no cayera tan por debajo de su tendencia o de su potencial. Entonces, ya, ¿qué está pasando? Ya la economía está creciendo. Ya, como ven en esta caricatura, la recesión puede ya pasar al archivo de las historias de terror. Y a la derecha está ya el momento de que el paciente ya está mejorando, en qué momento se le retira el estímulo. Y entonces, acá quiero comentarles los dilemas que tiene la FED para retirar o no el estímulo. Y eso es un poco lo que nos ayuda a entender, entonces, que el mercado se asusta si es que la FED dice algo o no. Por ejemplo, entonces, este es el estímulo de la FED y lo empieza a retirar. ¿Cuándo empieza a retirar? Cuando empieza a dejar de comprar, compra cada vez menos bonos hasta que deja de comprar bonos. Este es el activo. Incluso empieza a reducir el tamaño de activos. Y a su vez, empieza a subir la tasa de interés. Este es el periodo en que la FED dice, ¿saben qué? Ya hay que quitarle un poco de sangría porque la gente, si sigue así, va a empezar a gastear. Ya la fiesta está demasiado animada. Entonces, ¿qué hace que la FED piense en retirar el estímulo? Mire, el mercado laboral, por ejemplo, durante la crisis Supreme se perdieron 8 millones de empleos. Pero más que se triplicó la ganancia de empleo después y el desempleo en mínimos históricos, los salarios aumentando. Entonces, ¿qué señal nos da el mercado laboral? Que en cualquier momento el mercado laboral puede, ¿qué? Generar presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque el desempleo está en mínimos, la creación del empleo es alta y hay cierta presión sobre los salarios. No es una evidencia categórica. El mercado laboral tiene como 100 indicadores diferentes y te da información mixta. Hay economistas muy prestigiosos que dicen que el mercado laboral va a reventar pronto, va a empezar a subir. Decían en el 2018-2019, ojo, puede pasar lo que pasó en Canadá, que de un momento a otro los salarios se dispararon. Y otros decían, no, todavía hay margen para que sigan los salarios tranquilos porque hay mucha gente que dejó el trabajo y ahora va a regresar, que se puso a estudiar porque no había empleo y ahora va a regresar y el mercado laboral no va a estar ajustado. Eso se los comento porque no, el mercado laboral no da una evidencia categórica, ¿no? Es decir, el mercado estaba recontra ajustado. Pero en general se ve que el desempleo está en mínimos históricos, la creación de empleo es súper acelerada y los salarios tienen presencia al alza, ¿no? Entonces, si hubiera que optar por alguna decisión en el mercado laboral, es decir, el mercado laboral está dando las señales de que debe subir tasa, ¿no? La inflación también, miren, la inflación, en el momento que la FED sube tasa, la inflación venía sistemáticamente al alza, no está en unas tasas demasiado altas, pero la tendencia al alza podría decir que la FED podría mirar la inflación como un motivo para subir tasa. El producto potencial, ya el PBI estaba creciendo, el PBI observado con el potencial ya estaban equilibrados. Es decir, no pasaba como en la crisis supreme que el PBI estaba por debajo del potencial, por lo tanto había que meter estímulo. Si ya el PBI llegaba a su nivel potencial, ya es peligroso meter más liquidez por encima de lo necesario. Es peligroso mantener tasas bajas porque lo que puede pasar es que la economía se empiece a rentar. Me están siguiendo, estoy poniendo todos los motivos por los cuales la FED podría subir tasa. Más o menos cuando la tasa ya estaba en cero. ¿Cómo bien, muchachos? Ya. Perfecto. Solo uno me ha dicho que... Adel nomás me dice que besito. Un par más ya. Gracias. Yo también quería estar seguro, ¿no? Ahora, factores, otro factor que podría decir, oye, algo me está preocupando. ¿No será que la excesiva liquidez está generando burbujas? Miren el precio de la vivienda. Cayó con la crisis supreme, pero ahora ya está por encima del nivel previo de la crisis. Y la bolsa que cayó durante la crisis, más que se ha multiplicado, si no me equivoco, por tres. A ver, es... No, más. Es el eje derecho. Ha pasado por tres o cuatro. Entonces, hay indicadores a la derecha de los ratios. Hay ratios para evaluar si están sobrevaluadas las acciones. Pero la evidencia muestra que hay unas burbujas en los mercados, o si no son burbujas, por lo menos son unos precios muy altos en el mercado de viviendas y en el mercado de acciones. La gran pregunta es que la política monetaria sola es la que debe controlar las burbujas, o también requieren los reguladores, ¿no? Pero, de todas maneras, es una preocupación que hay en esta sobrevaluación de activos, que muchos lo atribuyen a un exceso de liquidez en los mercados y a bajas tasas de financiamiento. Entonces, ahora todos estos argumentos llevan a que la FED decida por subir tasa. Y ahora vamos a ver los motivos por los cuales la FED no debería subir tasa. Y acá viene, o sea, ya hemos dicho todo, y después vamos a recapitular, todos los motivos por los cuales la FED podría subir tasa. Ahora pasamos a todos los motivos por los cuales la FED teme subir tasa. Y acá miren lo que pasó con la FED en los años de la Gran Depresión. Por eso le digo que Bernanke estudió mucho la Gran Depresión y decidió, y sabiendo lo que pasó con la FED en los años 30, es que se hizo su política monetaria mucho más expansiva para evitar esto. Miren lo que pasó en los años 30. La economía empezó a crecer, ya saliendo la recesión, el PBI creciendo fuerte, y la FED decidió subir la tasa de encaje, que hasta donde entiendo, en ese momento era su principal instrumento de política monetaria. ¿Qué pasó? Sube la tasa de encaje y el PBI se va para abajo. Le voy a poner un video para mostrarles un poco lo que pasó en los años 30. Perdón, primero le tengo que compartirles audio. Perdón, perdón. Compartir pantalla, compartir audio. Espero que se escuche. Y miren, lo que les voy a poner a continuación. Ya me lo volé, creo. A ver, un segundito, por favor. A ver, creo que me saqué, salí de... Voy a compartir la pantalla para que puedan ver este video. Ahora sí, lo que les voy a mostrar es un video en un momento en que la FED no iba a subir tasa, pero sí iba a hacer unos cambios en su comunicado, y el mercado ha asustado que si hacía esos cambios en el comunicado, se iba a asustar el mercado, y se podía repetir el episodio de la gran depresión. Me dicen, si no lo escuchan, me avisan, porfa. Voy a ponerles el video. Hola, bienvenido. No se escuchan el problema. Ah, sí, sí. ...Panama, where you can probably see that business and activity are booming. Back in the world capital markets, the picture is a bit more mixed. You've seen a post-crisis high in the Chinese stock market, thanks to more easing there. You've also seen fresh pains in Japan. Meanwhile, European and US stock markets are down, and that's mainly because people are nervous about something that happened 78 years ago. Tomorrow, we will hear from the Federal Reserve about monetary policy. It is overwhelmingly likely they will give themselves wiggle room to start to raise rates as early as June. They'll do that by removing the reference to the word patience in their communique. Now, you'll have read in the paper today that a letter has been circulating around Wall Street from Ray Dalio, the very influential head of the Bridgewater hedge fund, in which he makes the point that back in 1937, the Federal Reserve made the mistake of raising rates too soon after the Great Crash and the Great Depression. We can show you here what's happened. It sparked another huge sell-off in the stock market and arguably extended the recession. Now, the analogy isn't perfect. The damage to the US economy was worse back then, and the response both in terms of monetary and fiscal policy was very different. But still, the point remains, many are concerned that there are going to raise rates too soon. It would be better to wait until you can see the whites of inflation's eyes, as some people say. And, to quote from Ray Dalio, that the Fed should definitely have a plan B. Now, there are ways the Fed can give itself some wiggle room. So, plainly, the dollar has been rising very strongly. That, in itself, acts to tighten the US economy. Also, they have so far been referring to oil falls as transitory. We have seen a renewed fall for oil in the last few days. WTI, briefly today, posted a fresh post-crisis low. So, there is still very much to play for. I'm sure that there will be much to read very closely in what the Fed says tomorrow. But, it's still fascinating how people are nervous about this. People are still focused very closely, indeed, in what happened in 1937. Well, then, what we see, muchachos, is the issue of how a simple change in the comunicado would give light on what was the monetary policy and the Fed. And, of course, there was a fear that there was going to be repeated the error of the Great Depression, of doing políticas, of retirating the stimulus very soon, before that the economic growth was consolidated. What economy has had these problems, reiteradamente, in the years? In the 90s, Japan. Japan is growing, and they are worried about the public debt. They restringent the expenses to avoid much debt, and the economy is recesed. The economy is growing, and there is a little bit of inflation, and the Bank of Japan is going to get the taxes, and again, it is going to go to the bottom. So, why is important this event of the Great Depression? Because Bernanke, precisely, is a study of this episode. And if you see some of the movies, like Malas Noticias, for example, there you see how Bernanke convince the Congress of North America, apelando to the experience of the Great Depression, to say that what happened there was not going to be repeated. So, that criticism that Bernanke is reading his book of text, ended up being quite unjustified. So, Bernanke, it is a case where the Great Depression has allowed us to interpret better this period. Remember that in the Great Depression, when they retire the stimulus or not, there were no policies anticiclices. And there were no policies anticiclices, until Keynes practically the impone. So, the fear of retirating the stimulus very soon is that the economy falls in a W, or that it falls, 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 falls. It falls, 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 falls. This is a W. And that is what is what wants to avoid the monetary policy. On the other hand, what happens if the Fed retires the stimulus when the European Bank Central Europe, and especially the Bank of Japan, are injecting liquidation as a loco? What would happen with the dollar? If the Fed retires the stimulus and the European Bank of Japan and the European Bank of Japan, what would happen with the dollar, what would happen, Sebastian? If it would be, or to appreciate it, right? Why? Because there will be less dollars, relatively speaking, than euros and yen. So, the price of the euro is bad because... because it makes the exportations... ...no crezcan or caigan and the importations increase, right? Or, 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 the pesadilla of Trump, basically. So, if you retire the stimulus, you will generate a negative impact on the exportations and positive on the importations. But there is another impact that is even more important. What happens with the United States? 40% approximately of its utilities is generated outside. Imagine... ...the utilities of Apple in Europe, in the eurozone. In the eurozone. In the eurozone. In euros, right? So, imagine... ...that the dollar is appreciated. And... ...the companies... ...that have been... ...that have been sold... ...in the eurozone. In euros. ...when they want to bring to the US to the US to buy in dollars, they will have less dollars because the dollar is appreciated. Those euros... ...compren less dollars. So, that is what they see in the formula of here. So, a important point to have in mind is that if the Fed retires the stimulus, the dollar is appreciated. And the utility of the companies that sell outside of the US, approximately 40% of the utility of the US... ...the U.S., those companies that have ingresos in other currencies, when they want to buy dollars, they will buy less dollars because the dollar is strengthened. So, they are going to fall in the utilities of the companies in dollars and that has a channel later on the investment. So, there are two factors for which I don't want to increase the tax so fast. And now, there is another factor that is a favor of retirating the monetary stimulus, which is the fiscal policy. . Why? Because Trump implies more tax fiscals in the moment in which the economy is already in plenum employment. So, what can I do to do for... Ah, this is a title for you to think about how... ...proponiendo políticas fiscales expansively, you can eliminate the debt of 80% or 90% of the PBI in 8 years. That's how I do to explain that. But, well... The fact that if Trump makes a tax fiscals expansively in a context in which the price of the product is positive, it is to say that the PBI is growing above its potential, it is not the same as to make a tax fiscals. . . . . . . . para, por el otro lado, retirar el estímulo porque si no la economía se va a recalentar. Es decir, no siempre política monetaria y fiscal van de la mano. Muchas veces, por ejemplo, previo a los ciclos electorales, el gobierno está más y el Banco Central la ajusta, cuando el Banco Central es independiente, ¿no? Porque el fisco quiere que la gente esté de buen humor porque la economía está creciendo, haya más empleo, pero el Banco Central le preocupa, por ejemplo, que haya inflación. Entonces, muchas veces el Banco Central, cuando es independiente, es el agua fiesta del gobierno que quiere durante el ciclo electoral, por ejemplo, gastar más, ¿no? Entonces, hay momentos en que la política monetaria y fiscal van en sentido inverso y este podría haber sido un momento diferente al momento de la gran crisis o la crisis financiera donde ambas tenían que ir en la misma dirección. Entonces, para resumir, a veces ayuda esto. Los factores a favor de subir alza de la FED hacia el 2018 o 2019 eran, en parte, el mercado laboral. Lo pongo acá entre subir y neutral, la inflación y los salarios. El crecimiento estaba fuerte, entonces, por acá va presiones en el mercado de activos, política fiscal expansiva en un contexto de que el PBI ya está en su potencial. Y factores, entra de subir las tasas o mantenerla baja, es el riesgo de volver a caer en una depresión, o sea, una B, B doble, es decir, repetir el error de la gran depresión y evitar una apreciación del dólar. Entonces, con eso, más o menos, resumo todas las filminas anteriores para mostrarles el dilema. Más o menos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, yo les pregunto, ya que están tan animados, este, a ver, Natalie, tal vez, o Luis Diego, ¿qué pasa a partir del año 2018-2019? ¿Qué pasa con la economía norteamericana? Pueden poner mi idea, profe, también, como puso Larisa la otra vez, con toda la franqueza. ¿Qué pasa con la economía norteamericana 2018-2019? ¿Se sigue acelerando o se empieza a desacelerar? Sí, el mercado sigue al alza, pero el mercado, eso es cierto, pero por otro lado, el sector real, ¿qué le está pasando? Y ojo, el mercado bursal sube en gran parte porque los recortes de impuestos de Trump hace 2017 impulsan el crecimiento, pero también impulsan las utilidades, y eso hace que las empresas que listan en bolsa tengan más utilidades y la bolsa sube. Pero la actividad económica se empieza a desacelerar, porque hay, efectivamente, le empieza a bajar. En parte hay un factor, ¿qué factor es importante en la desaceleración de la economía? Primero, que el impulso fiscal, ajá, primero porque ya empezaron a subir tasas, efectivamente, Sebastián, ya había empezado la FED a subir tasa en este contexto, ¿no?, subir la tasa. Dos, el impulso fiscal se va desvaneciendo porque la reducción de impuestos tiene un impacto de una sola vez. Y tres, hay un factor también que lo dice bien, Sebastián, es el conflicto con China. Todo eso empieza a desacelerar la economía y volvemos al ciclo de decir, pucha, estamos desacelerándonos, ya no retiremos el estímulo monetario y al regreso. Empieza, como bien dicen, sobre todo con las acciones con China. Miren cómo cae la manufactura en Estados Unidos, cómo cae la confianza del consumidor. Entonces, ya la economía se empieza a acelerar fuerte. En el año 2018 creció 3%, pero fue en gran parte por ese estímulo fiscal del gobierno de Trump. Entonces, ya la economía nuevamente entra en la desaceleración y la FED ya empieza, la tasa que estaba subiendo, como bien señalaron, estaba subiendo de 1 hasta 2 y algo, ya empiezan a bajar. O sea, retiran el retiro. Disculpen la redundancia del estímulo monetario antes de que la tasa llegue a un nivel neutral y la vuelven a bajar. O sea, no llegaron a ajustar todo lo que se suponía debían ajustar la tasa. Y entonces, viene, o sea, la política monetaria empieza a ser nuevamente más flexible porque la economía se empieza a desacelerar rápidamente. Y en eso llega la pandemia. Miren, por ejemplo, la perspectiva de crecimiento, no de Estados Unidos, sino mundial. Cuando el impacto está en China, la proyección de crecimiento mundial era 2.9. Y estos eran los casos de COVID. Viene el impacto en Europa. Ya se acuerdan que España, Italia, este, tenían, este, casos de COVID amplios. La perspectiva de crecimiento empieza a caer. En marzo, cuando llega la perspectiva, el impacto es en todos los países, en más de, más países, y la perspectiva de crecimiento bajan a 1 o 2 y los casos de COVID suben. Y cuando ya llega la pandemia en marzo, que la FED, la Organización Mundial de Comercio, de Comercio, de Salud, declara que es una pandemia global, la perspectiva de crecimiento cae. En ese contexto, ahora la FED nuevamente, ¿qué hace? Hace, miren, estas son las medidas que hace la FED. Acá hay una descripción de algunas. Miren, toda la liquidez que inyecta la FED. La FED sube el tamaño del balance en 3 billones de dólares. De ahí viene ese artículo que les comenté, ¿se acuerdan? Lo presentamos sobre esa carta de amor de Wall Street a la FED, porque gracias a que la FED compra bonos, baja el precio de los bonos, y la gente sigue comprando acciones. Eso está acá. Miren cómo sube el tamaño del balance a partir de la pandemia. Y es por eso que el dólar se debilita tan rápido, porque la reacción de la FED esta vez ha sido mucho más rápida que en la gran crisis financiera. Pero, ojo, no solamente es compra de bonos. Están prestando plata. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo? Es parecido al mecanismo que se está haciendo en Perú. Si alguien quiere intervenir verbalmente, ¿cómo es la idea de inyectar liquidez en esta España? ¿Alguien quiere intervenir? Profe, creo que es una combinación entre política fiscal y monetaria, ¿no? Porque son como que le dan plata de frente a las personas. Es como que... No, ahí sí le dan plata a las personas, pero esa es la parte fiscal, los bonos. Pero hay otro que es política monetaria. Bajar tasas es un mecanismo de él, pero hay el mecanismo más complejo, digamos, el que hace que evitar que las empresas quiebren es el siguiente. El gobierno, el Banco Central pone liquidez, línea de crédito para los bancos, a tasas bajas. Las repos son más de corto plazo, María Gracia, pero sí, son una operación. Swaps también, yo creo que esas son operaciones. El Reactiva Perú es lo que dice Luis Diego, sí. Los Swaps y los repos, hasta donde entiendo, son operaciones de más corto plazo. O sea, lo que haces es, pongo una línea de crédito para los bancos, Banco Central. ¿Para qué? Para que los bancos prestan. Se los doy a tasa muy baja. ¿Para qué? Para que los bancos presten bajo. Pero, ¿cómo nos aseguramos que los bancos comerciales van a prestar a tasas bajas? Ahí entra a tallar el Ministerio de Economía o garantías a los préstamos. Es decir, el banco comercial va a prestar barato porque, uno, porque se está fondeando barato el Banco Central de Reserva y, dos, porque si la empresa no te paga, viene el gobierno a garantizar ese préstamo. Entonces, ahí hay un potencial déficit fiscal que no se va a saber hasta el momento en que haya que pagar los préstamos. Entonces, ahorita es como un salvataje. Como dijo Piero Gessi, quien fue Ministro de Producción y alumno de la Pacífico, en este momento de pandemia, lo más responsable es ser irresponsable. Es decir, préstale a las empresas plata barata con garantías del gobierno porque, que si no, va a colapsar la economía, se va a romper la cadena de pagos. ¿No? Entonces, esto es lo que dice yo. Liquidez del Banco Central hacia los bancos a tasa baja, pero para asegurar que esa tasa baja se traspase a las empresas, entra a tallar el gobierno con garantías a esos préstamos que, eventualmente, se va a convertir en un gasto fiscal. Eso también lo que hace la FED y acá vemos nuevamente este instrumento de la FED, todo lo que está haciendo la FED ahorita hoy en día es, acá está la FED, está el forward guidance guiar las expectativas, préstamos, compras y liquidez y este es el incremento del balance de la FED a raíz de la pandemia, mucho mayor que el del Banco Central Europeo y sobre todo el del Banco de Japón. Y lo que se espera es que la FED mantenga tasas en niveles negativos, cercanos a cero hasta por lo menos diciembre de 2021. ¿No? Eso lo puse el martes, ayer ha pasado una cosa que justo lo vamos a volar que es la FED ya sacó sus proyecciones de tasas hasta el 2023. ¿No? Entonces, la política fiscal, miren, es más expansiva ahora, esta es la deuda, miren cómo aumenta la deuda en las economías desarrolladas acá hasta Estados Unidos, mucho más que durante la crisis financiera y el déficit fiscal por el COVID es mayor que el déficit fiscal durante la crisis financiera. O sea, otra vez, sin que la economía haya subido la tasa lo suficiente o sin que haya bajado la deuda, otra vez los estímulos han vuelto a darse porque la pandemia ha hecho en gran medida que no se culmine estas políticas de reducción de la deuda o de elevación de tasas. la pandemia ha vuelto a generar políticas expansivas y es obvio, miren los indicadores de Estados Unidos, miren el crecimiento como está, miren la confianza y la inversionismo, esta caída brutal del empleo, miren la caída de la inflación, todo apunta a que no hay dilemas en el corto plazo porque la economía está mal, la inflación está baja, la confianza está baja, las empresas pueden quebrar. Entonces, políticas monetarias es claro que debe hacerse. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos? Ahorita tú inyectas liquidez, das un préstamo a una empresa pero mañana ¿qué pasa si esa empresa es una empresa de turismo? Tal vez le han dado préstamo pero el turismo no se va a reactivar hasta tres años más, esa empresa puede quebrar, puede haber mucha quiebra de empresas y al final los bancos no van a recuperar esos préstamos y el gobierno va a tener que enfrentar las garantías o los bancos en algunos casos también afrontar pérdidas. La gente está además súper endeudada, miren la deuda de las familias, la deuda de las familias hoy en día es mayor que previo a la crisis subprime aunque se ha estabilizado este primer trimestre porque parece ser que la gente no quiere endeudarse aunque le den plata porque obviamente la plata que le den va a ser para consumo porque tienen que sobrevivir para pagar deudas. Y otro riesgo es que se inyecta mucha liquidez en el contexto en que los precios de los activos están altos. Entonces, repito, en cierta forma lo que estoy poniendo es que no hay dilemas ahorita hay que hacer eso pero ojo que hay riesgo. Una cosa son dilemas y otra son potenciales riesgos. Tú puedes decidir adoptar una medida sabiendo que hay riesgo porque es lo único que puedes hacer. A un enfermo le tienes que aplicar una terapia súper intensiva y peligro porque si no se muere pero obviamente que esa terapia puede tener un efecto colateral peligroso después. Pero bueno, en el momento la política monetaria no deja mucho margen de duda. Bueno, eso es todo y ahora sí pasamos al control. Tiene voy a abrirles el control alguna pregunta antes del control muchachos sobre lo que hemos visto. Ninguna. Ya quieren acabar con esto. Ya. El control uno. El otro bono no fue control. O sea, control uno es lo siguiente. La decisión de la FED. La FED el miércoles ha hecho bueno, la reunión ha sido martes y miércoles pero el miércoles ¿qué hace? Saca un comunicado donde dice qué va a hacer con la tasa. Dice publica un comunicado donde hace una evaluación de lo que de su diagnóstico de la economía y de su lineamiento de política. También presenta las proyecciones trimestrales solamente cada trimestre proyecta sus variables macro. Entonces es importante saber qué proyecta la FED porque ahí está un poco por ejemplo si proyectara mucha inflación sería una señal de que va a ser menos dovish va a ser más hawkish si proyectara más crecimiento o menos desempleo también. Entonces la decisión de la FED tiene varias cosas la decisión de la FED que fue mantener tasa el comunicado de la FED las proyecciones de la FED y la rueda de prensa de Power y acá al final les pongo un poco cómo reaccionó el mercado a todo eso. Entonces ¿qué hizo la FED ayer? ¿subió, bajó tasa o la mantuvo? ¿alguien puede adivinar o responder? ¿alguien que le haya seguido? Sí, bien muchachos sí, efectivamente todos la verdad que les envié la noticia mantuvo lo que dice Luis Diego es hasta el 2023 eso es interesante porque si tienes la información este ajá todos están bien pero Luis Diego no es que la FED ha dicho la voy a mantener hasta el 2023 son las proyecciones de los miembros del directorio que preveen que las tasas sea del 2023 en cierta forma es la visión que tienen los miembros de la FED pero ojo no es que la FED haya dicho que hasta el 23 no lo va a subir la decisión ha sido hoy la mantengo y es probable por las proyecciones que la mantenga en este hasta el 2023 esa tu respuesta es 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 importante porque refleja un punto de vista que el mercado ha absorbido que es al parecer la FED puede dejar sus tasas hasta el 2023 pero la decisión en sí es solamente mantener la tasa en este rango ahorita la mantiene en el rango mínimo entre 0 y 0.25 eso es lo primero segundo es el comunicado y que se suele hacer comparar el comunicado anterior con el comunicado nuevo porque ahí ves cómo cambia la percepción o el diagnóstico de la FED por ejemplo si entre un comunicado y otro la FED cambia su evaluación y dice si dijera por ejemplo el comunicado anterior la inflación está baja y en el comunicado siguiente exagerando dice la inflación se ha disparado y está por encima de la meta o va a estar por encima de la meta eso sería una señal de que la FED va a ser mucho más restrictiva ¿no es cierto? entonces leer el comunicado es más importante que la decisión porque la decisión ya estaba anticipada por el mercado se sabía que iba a mantener tasa ahora lo importante para el mercado era ver qué comunica la FED sobre las situaciones económicas entonces acá tienen el comunicado de julio el último y el comunicado de ayer ustedes tienen que compararlos ahorita a ver qué tienen que hacer acá están los comunicados los párrafos están más o menos los párrafos que coinciden se los he puesto de un lado y otro y por último las proyecciones acá está lo que dice Luis Diego sobre sobre las tasas estas son las proyecciones que hacen los miembros de la FED concentrémonos en esta parte la FED ha pronosticado en junio que fue como acuérdense que las proyecciones son trimestrales pronosticó que el PBI de Estados Unidos iba a caer 6.5 ahora pronostica que va a caer 3.7 prevé el desempleo que pensó que iba a estar en 9.3 baje a 7.6 que la inflación suba un poco y que las tasas se mantengan alrededor de 0.1 que es lo que lo que comentó Luis Diego que las tasas se mantendrían hasta 2020 o sea no es un línea no es un decisión de política pero si es una expectativa de los miembros de la FED de que dado que la inflación va a estar relativamente baja y pueden tolerar una inflación por encima de 2 dado que ellos proyectan que la inflación va a ser 2 o prevén la FED también mantendría la tasa alrededor de 0.1 siendo la de largo plazo 2.5 entonces esta esta tabla también tiene impacto sobre el mercado y tercero o cuarto lo que tiene impacto sobre el mercado es también la conferencia de prensa de Powell o sea hay una decisión hay unas proyecciones hay un comunicado y media hora después Powell da una conferencia de prensa donde dice cosas en su discurso pero también responde preguntas y a veces cuando responde preguntas responde algo que al mercado lo puede animar o asustar y entonces eso también es importante que lo vean el tema es ustedes evalúen si vale la pena mirarse toda la conferencia de Powell que es más de una hora o ver las noticias sobre lo que ha dicho Powell o uno de los miembros de un grupo puede ver toda la conferencia de prensa y los otros ir avanzando las otras preguntas o como le digo vean las noticias sobre lo que dijo Powell o vean los extractos ya depende de ustedes pero lo que les voy a pedir a los y perdón esta es la reacción del mercado inicialmente sale el comunicado por ejemplo y la bolsa sube pero después cae el dólar empieza depreciándose un poco y después se aprecia los rendimientos de los bonos suben sostenidamente y el oro baja sube y baja termina bajando esa es la reacción del mercado de estas cuatro variables no vamos a poner más para no Alejandra me pregunta si la Fed menciona que vamos a mantener tasas bajas por largo plazo eso es parte del forward guidance o sea guiar las expectativas efectivamente la Fed el decir por ejemplo vamos a hacer todo lo posible para mantener para recuperar el empleo o vamos a mantener las tasas por un periodo prolongado eso es guiar un poco las expectativas guiar al mercado Alejandra tocó un buen punto porque el forward guidance es eso es un instrumento más de la política monetaria decir hacia dónde apuntas qué vas a hacer en los próximos meses o años eso también lo usa el Banco Central Europeo cuando dice que no va a subir tasa hasta el próximo año probablemente esos son guiamientos a los agentes efectivamente gracias por la intervención y las proyecciones también guían pero guían en el sentido que es o sea guían pero son más lo que ellos esperan de la economía o sea guían porque es la percepción que tienen los miembros de la de la FED pero no es un lineamiento institucional sobre cuál va a ser la política está buenas tus preguntas Alejandra no no sé si es un forward guidance decir yo preveo que el crecimiento va a estar bajo esto no es un lineamiento político es una proyección pero implícitamente hay un hay un feeling de lo que piensan los directores y de lo que pueden hacer los directores que es un poco esta tasa de largo plazo gracias están bien bien enterados de la coyuntura muchachos entonces lo que les pido es uno evaluar la decisión de mantener tasa no porque es obvio que le iba a mantener que se lo tacho porque no es necesario no no hay este no había no ha sorprendido al mercado era una decisión totalmente prevista más bien lo que sí les evalúen qué ha cambiado en el comunicado y evaluarles las implicancias para el diseño de la política monetaria es decir la FED ha dicho decía esto ahora dice esto y eso implica pues que va a ser más dovish que va por qué va a ser más dovish etcétera etcétera o sea comparen un comunicado con otro es una de las preguntas dos las implicancias que tienen el que tienen eh las proyecciones macroeconómicas que se han publicado el cambio entre junio y septiembre sobre el mercado por ejemplo si ven que la FED proyecta una inflación muy alta eso sería más alta que antes tendría una repercusión sobre el mercado resuma los principales alcances de la conferencia de Powell o sea hay dos o tres cosas que dijo que son importantes que no estaban dichas en el comunicado y entonces evalúan como todo lo señalado anteriormente dos tres y cuatro han explicado la evolución de las variables financieras es decir las presentadas tanto en la firmina anterior y en cualquier otra que considere relevante ¿no? o sea ¿cómo? ¿por qué ha pasado esto en los mercados? o sea ¿cómo dos tres y cuatro ayudan a entender el pasado acá? ¿me explico? y por último explicar las implicancias de estas medidas para la cotización del dólar en el 2020 y 2021 o sea más allá del día de ayer y de hoy ¿cómo? ¿qué piensan ustedes que le va a pasar al dólar suenan bastante preguntas pero solo bastaría con bullets concisos extensión sugerida entre dos y tres páginas ser concisos pero con ideas claras lo que se le va a valor es claridad de exposición y adecuado uso de las relaciones económicas lo entregan el lunes a cualquier hora me lo envían al correo el correo que está abajo ¿alguna pregunta muchachos? fue una preguntita nomás a pesar de que no tenemos que evaluar la decisión de mantener la tasa si podemos decir cómo las expectativas de lo que puede hacer la FED hizo que movieran las variables que nos asignaron en el anterior bullet tipo el precio del oro el mercado porque o sea claro no está no está pero lo que yo diría que la decisión de mantener tasa no afectó al mercado no sorprendió a nadie no porque el 99% más o menos esperaba que la mantuviera o sea nadie esperaba que bajara tasa nada o sea se descontaba eso entonces la decisión digamos que la decisión de la FED de mantener tasa no afectó lo otro es lo que ha afectado no sorprendió el mercado o sea ese es el tema que ya estaba recontra interiorizado porque ya lo ha dicho el 27 de agosto ha dicho primero que va a ser política monetaria expansiva todo lo necesario y dos ha dicho que no va a ser tasas negativas entonces no había posibilidad de que la baje porque haya dicho que no va a ser tasas negativas y no había posibilidad de que la suba porque la economía pues ellos mismos han dicho que van a mantener el estímulo por un tiempo largo entonces la decisión de la tasa en sí digamos que no afectó al mercado porque ya estaba interiorizada entonces está bien que me aclares eso porque me llevas a apreciar bien que lo que ha pegado al mercado en todo caso lo que les estoy pidiendo que evalúen es como dos, tres y cuatro le ha pegado al mercado ¿no? ¿por dónde ven? o sea tal vez Powell dijo algo que afectó a los rendimientos o tal vez porque las provisiones de los miembros del board de las tasas bajas hizo que la la bolsa suba o pero porque sube y después baja o sea y traten de interpretar lo que ha pasado buscan beneficios de todo lado o sea no importa si la idea también es encontrar información ya hecha ustedes no tienen por qué trabajar doble si es que alguien ya ya hizo la chamba que ustedes que yo les he pedido a ustedes porque si hay artículos en Bloomberg Financial Times Reuters el país este ámbito económico financiero gestión donde ustedes llegan a entender este algo de la de lo que yo les estoy preguntando utilícenlo lo pueden citar pero digamos que no no partan de cero necesariamente incluso ayer les he enviado un fiscal un un FED tracker que hace que ya les compara los cambios les hace un control de cambios chequen lo que les envíe ayer para que ya no tengan que estar leyendo dos cosas sino simplemente hacer un control de cambios se los pasé ayer es un algo que saca el Wall Street Journal la PED el comunicado de la FED los compara y te tacha y te pone tachados y añadidos para ver este los cambios ¿está bien muchachos? más o menos igual en el camino les va a salir dudas pero acuérdense que con el solucionario terminamos de aprender en este curso el examen es para aprendizaje no tiene que llegar con todo en este ejercicio van a seguir aprendiendo y con el solucionario del próximo jueves ya terminamos de redondear las ideas el trabajo es en grupo sí ya estos grupos siguen excepto hasta el hasta el último control el que es objetivo ese sí va a ser individual todos los los trabajos que ahora vienen son en grupo por eso que distribuirse un poco las funciones ir discutiendo poco a poco si lo responden tipo bullets o tipo ensayo yo diría cada pregunta tipo bullets pero un bullet autocontenido o sea digamos las principales modificaciones es reconoce tal cosa lo cual implica por ejemplo si dijera la FED la FED anunció una excesiva preocupación por el incremento de la inflación por lo cual se esperan ajustes futuros en la tasa eso sería un bullet así bullets que sean claros concisos esta vez no le voy a pedir ver la calidad de redacción digamos no es un ensayo no es un informe propiamente es para cada pregunta bullets puntuales en algún momento si quisiera evaluarles cómo redactan una suerte de informe económico digamos tipo ensayo esta vez más bullets pero los bullets que sean autocontenidos tampoco que sea un telegrama donde falte información más o menos Ana María entonces el lunes a cualquier hora me lo envían por correo cualquier cosa me consultan preguntas por whatsapp por correo mejor whatsapp porque es más fácil que lo vea sin más preguntas muchachos buen fin de semana cuídense vamos a ver Gracias. 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 Gracias.